Vale, como habéis visto había un cambio de calidad de imagen porque no sé qué coño le pasa a mi PC En fin, lo veréis en el vídeo de mañana vais a ver lo que le pasó a mi PC Estoy muy cagado porque temo, de verdad, quedarme sin ordenador Cada vez que abro el OBS y grabo con la webcam, peta a todo O sea, el ratón se queda sin energía, el teclado, la webcam, el micro, todo Como que se va todo a la mierda Es los USB que están atrás, no sé si alguien sabe más o menos lo que podría ocurrir El por qué de repente como que no le llega energía a todos esos USB Que me lo diga tío y que me regale un ordenador, no es broma Venga, como os digo, entrevista que hizo un tío, vino un tío al instituto Y nos hizo, nos quiso hacer una entrevista antes de terminar el instituto Antes de entrar a la bachillerato sobre temas de carrera que queríamos hacer y tal Os voy a enseñar lo que hizo Andrés Y luego voy a enseñar lo que, cuál fue mi entrevista Vale, eh... Este es Andrés Este es Andrés hace siete años Los putos rizitos tío Es que, es que te lo juro Con esta edad siempre se tiene pinta pajero tío Ahora dime quién es tu tutor y cómo es, vuestra relación Un hombre censurao Muy buen tutor, enrollado y a la vez serio se lo hace su trozo ¿Cuál es tu tutor? Un hombre censurao Joder, ¿cómo lo sabes, hermano? Eh, ¿tienes alguna asignatura que te guste más que otra? ¿Otras que te gusten poco? No, me gustan todas Eso es lo que dijo ella ¿Hay algún tipo de pichita que te guste más que otra? No, me gustan todas Sí, lo único que no me gusta del instituto es tener que levantarse por las mañanas Bueno, eh... ¿Habéis visto ese puto guiño? ¿Lo habéis visto? ¿Habéis visto lo que yo ahí? Yo es que este vídeo lo he visto infinidad de veces, ¿vale? O sea, yo cuando me di cuenta que lo tenía en ordenador he flipado Pero ese puto guiño O sea, el entrevistador me hace gracia Porque luego dice, bueno, eh... Se pone como todo nervioso Es como que un niño de 16 años le está tirando la caña Sí, lo único que no me gusta del instituto es tener que levantarse por las mañanas Sí, lo único que no me gusta del instituto es tener que levantarse por las mañanas ¿Por qué quieres estudiar cuando salgas de aquí y tienes...? Derecho Tu polla gorda, toma pa' ti Derecho, dice el gilipo Además lo dice en plan rotundo Derecho Eso es lo que voy a hacer Ni entró en la universidad El tirado todo el día tocando el violín debajo de los puentes A ver si puedo hacer abogado Bueno, y también hago estudios en el conservatorio Estudiando violín Entonces también así saco el borrón Bueno, ya me has dejado claro que hay una cosa que no te gusta del instituto Hay algo que sí te gusta especialmente Bueno, el chochito de la mar y está bien fresco ¿Cómo es la relación con tus compañeros? ¿Tienen buenos amigos? Sí, muy buenas Todos somos una gran familia Yo no he visto una entrevista más tensa en mi puta vida O sea, es como... El entrevistador está en plan que hago Me río de lo que dice el subnormal este No me río, le cambio de tema Y ya por último, pues háblame de tus aficiones ¿Qué cosas te gusta hacer cuando no estás aquí? Eso, la música sobre todo Y luego ya me considero fan de la masturbación Vale, habéis visto el de Andrés Ahora me vais a ver a mí con 15 años creo que tenía ahí Eh... Os vais a reír, ¿vale? Nada más verme la cara os vais a reír ¿Por qué se me ve tan naranja? Hostia Este soy yo Eh... Dime quién es el productor O sea, miradme y miradme ahora Antes era mucho más guapo Es que mírame la cara, tío Vaya cara de pajero de mierda, tío Con ese pelado, tío Que parezco, yo qué sé Parece que llevo un casco de moto encima ¿Qué piensas para tu futuro? ¿Qué quieres ser, digamos, cuando seas mayor? Pues... Me gustaría... No sé si todavía meterme en letra o en ciencia en el bachiller Pero me gustaría meterme por una rama de... De derecho o algo así Hablando un poco de instituto ¿Qué es lo que más te gusta o lo que menos? Bueno, lo que más me gusta es como a todo el mundo del recreo Entre clases también ¿Tienes alguna asignatura que te guste más que otra? Sí, las matemáticas y... Y física Todo falso, tío, todo falso Que me gusta física, hermano Que vi física un año y no volví a tocar física en mi puta vida Y yo con todos mis cojones, ¿no? Me gusta física ¿Qué te va a gustar física, Subnormati? Lo que te gustaba era el recreo y comebollo Mira la cara de comebollo que tienes Hablan un poco de tus compañeros ¿Cuál es...? No sé, ¿tienes muchos amigos? ¿Quiénes son? Sí, siempre nos ponemos hoy un grupillo en el recreo Nos ponemos Guillem De cuarto A Víctor De cuarto A también Jesús De cuarto B Me pongo a decir nombre y apellido, tío Me falta decir el DNI y la dirección Sí, en el recreo nos ponemos un grupito Sergio Romero Villa DNI 73080345 Es un metro y medio de estatura Y ya por último Voy a ponernos un poquito de tus aficiones Pues bueno, me gusta hacerme pajas, ¿no? Todos los días, ¿no? Normalmente son 6 o 7 cadenas al día Pero bueno, ya si se me cansa la mano Pues juego a la Play un poquito Para que se me descanse y luego vuelvo a las pajas Y ese era yo con... Creo que tenía 15 años O... No sé cuánto exactamente Creo que 15 Creo Ya ni... Estoy ni seguro De lo que esté... Lo que sé es que era subnormal Tenía un problema en la boca Porque cuando hablaba así, así, así Así, así, así Hostia, que voy a tener que aprender a hablar Me gustaría haber hecho este vídeo con Andrés al lado Pero lo que pasa es que, bueno No ha surgido No ha podido venir Tampoco O sea, tampoco le he avisado O sea, no es que no haya podido venir Que no le he avisado Si os ha gustado el vídeo Por lo de siempre Le dais a like Lo compartís con vuestra puta madre Pero bueno Bueno, en fin No doy más la chapa Gracias por ver el vídeo Y espero que os haya gustado Mi cara con 15 años Van a salir muchos memes de este vídeo Yo lo sé Me vais a petar Twitter Con fotos de mi cara En plan El antes y el después Y va... En fin Me voy a reír mucho Espero que me lo mandéis por Twitter Eh, nada más Venga señores No puedo aplaudir Porque estoy agarrando la cámara Así que me pego en la cara A tomar por culo Sí, lo único que no me gusta De irse el toaster Es que darte 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 Es que darte